Buenas noches a la gente de todo el país Como siempre, acá en KDG Record De la mano de Kevin González y Mojo Latam En esta oportunidad con mi amigo Fer Bienvenido hermano Dice Y ahora Yo quiero ver las palmas arriba Sabes No pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mar Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir Vamos Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé No, 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 no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de alzar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé KDG KDG Récord Seguimos 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 con esta bonita canción Para todos ustedes Para la gente de Santiago Tucumán también Para la gente de Chaco, Corrientes, Misiones Dice así Y escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Tú ¿Cómo? Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Seguimos Seguimos Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No quieres sinceridad Ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sabes que estoy de tu lado No me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme solo un beso Tengo la mente cansada Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que es tú Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez ¡Arriba! Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Siempre en vivo! ¡Siempre! Y casi que era aquí Y casi que era aquí ¡Opa! Darío González Mi amigo Pipo Kevin González ¿Quién más? ¡Sapito! ¡Muchas gracias, loco!